Las cualidades más importantes que me tienen un vino es personalidad y que recoja un poco la silueta del paisaje, del entorno de la viña. Los viñedos establecidos en zonas más o menos silvestres, salvajes, viñedos que han trabajado poco, viñedos que a lo mejor se recuperan después de haber estado inactivo 40 o 50 años, dan unos vinos y unas características meramente singulares. Hoy se está buscando la diferenciación, no es tanto el que el vino sepa a la variedad como que también percibas el entorno, el paisaje natural se tiene que reflejar en el vino y en ese sentido el que el viñedo esté rodeado de maleza de plantas silvestres, de bosques, de alguna manera todo esto genera un microclima muy especial. El Valle del Jamuz responde perfectamente a esa silueta. Lo que sí es cierto es que todavía la naturaleza salvaje que hay en este territorio puede más que lo que un enólogo sea capaz de hacer pensando en un vino comercial. He descubierto que los vinos fuentes de silencio destacan sobre todo la elegancia, es bastante sorprendente. Habrá sorpresas que nos va a delatar este suelo tan singular lleno de vida.